Cosmópolis misterios hoy te hablaremos sobre una técnica la cual te permitirá tomar el control de una persona bueno no es para tanto sólo te hablaremos de un tema que es muy concurrido en los shows de magia y que la verdad una vez que lo analizamos resulta muy curioso así que prepárate abre bien los ojos y escucha estas palabras cuando cuente hasta tres terminarás de ver este vídeo y te suscribirás 1 2 y 3 es por eso que Cosmópolis te presenta que es la hipnosis verdades y mentiras la hipnosis que proviene de un término griego que significa adormecer se refiere al estado o la condición que genera el hipnotismo este a su vez es un procedimiento que consiste en inducir una persona a la somnolencia según la asociación americana de psicólogos conocida como APA la hipnosis es un procedimiento durante el cual un profesional de la salud sugestiona a su cliente lo que hace que este último experimente cambios en las sensaciones percepciones pensamientos o comportamientos la mayoría de los tratamientos basados en hipnosis incluyen sugerencias para la relajación calma y bienestar se dice que la hipnosis es una condición fisiológica que hace que una persona pueda actuar de manera inconsciente según lo que le ordene el hipnotizador hay que aclarar sin embargo que los resultados obtenidos en cada caso dependen en gran parte de la predisposición de los individuos a los que se les practica este método si bien algunas personas aún la relacionan con la magia o con un don especial o simplemente con la chalatanería la hipnosis es una colección de habilidades y técnicas de comunicación que cualquiera puede aprender y aplicar tanto en uno mismo como en los demás esto dentro de cualquier contexto ahora los datos curiosos en tokio existe una cafetería que ofrece experiencias y múltiples en su carta este restaurante llama tokio hipnosis café colors los precios de las experiencias van desde los 12 a los 600 dólares muchos de los padres de la psicología moderna desarrollaron sus importantes aportaciones a partir de sus trabajos con la hipnosis jean-marie charcot demostró que los pacientes de histeria se podía crear y eliminar síntomas mediante hipnosis siendo precursor de los psicosomáticos cirugías sin anestesias fibromialgia fobias malos hábitos aprendizaje ansiedad dejar de fumar adelgazar o regresiones son algunos de los más demandados y estudiados otros usos menos extendidos pero bien asentados son la hipnosis deportiva erótica artística o inspiracional y hay otra muy curiosa la hipnosis para hacer dormir a los niños en forma de cuentos también existe el himno fetichismo o la excitación sexual o ser hipnotizado hipnotizar o ver personas hipnotizadas la hipnosis se utilizó como analgésico durante la segunda guerra mundial tanto en el campo de batalla como en los hospitales esto ante la falta de fármacos también se utilizó para tratar los casos de neurosis de guerra además de su uso en la práctica clínica o de espectáculos la hipnosis se utiliza en la investigación y dentro del ámbito forense actualmente los investigadores estudian el valor de la hipnosis en el tratamiento de problemas físicos y psicológicos y examinan el impacto de la hipnosis en la sensación percepción aprendizaje y memoria en los pacientes ahora te contaremos un suceso real muy aterrador acerca de la hipnosis en 1894 el hipnotizador france neocom trabajaba con una mujer muy susceptible a la hipnosis llamada ella salamón a la que había hipnotizado muchas veces en su show normalmente neocom hacía subir una persona de la audiencia y pedía a ella que se metiera en la mente de la persona y que le informara de su salud una noche neocom cambió las instrucciones y le dijo a ella tu alma dejará tu cuerpo para entrar en el cuerpo de la paciente ella se resistió porque era algo anormal y dijo que no haría eso neocom repitió firmemente lo de deja tu cuerpo y es así que le indujo un trance más profundo y repitió la orden ella murió aparentemente de un fallo cardíaco lógicamente no hay manera científica de establecer que la hipnosis fuera la causa de la muerte pero neocom fue acusado de asesinato y condenado y ahora que conoces esas curiosidades sobre esta peculiar práctica tú qué opinas sigue escuchando mi voz y cuando escuches tres te suscribirás a este canal ahora sí tres comparte nuestra opinión nos vemos en el siguiente vídeo saludos roncos y bendiciones si te gustó este vídeo dale like compártelo y suscríbete a este canal para ver más vídeos así suscríbete a cosmópolis suscríbete 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 ya tenemos fanpage búscanos en facebook como tu cosmópolis antes de irnos te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de youtube que son top 6 los mejores vídeos para gente inteligente archivos miedo donde te contaremos historias de terror y lo más aterrador es que la mayoría son reales world comics todo sobre el mundo del cómics cosmópolis cine lo mejor del cine anime maníacos todo sobre el mundo del anime y marco antonio cortez blogs donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de cosmópolis pero tranquilos cosmópolis continúa dedicamos este vídeo a joshua velásquez david eduardo gómez ovalle isaac albán naúl calixto jose camacho bracket 247 facundo rius sebastián granada cecilia falcón y en especial a josé leodoro quiroz gonzález por ser la primera persona en comentar el vídeo anterior llamado quién diablos es calimán el increíble superhéroe creado en méxico ya que son ustedes por cómics no existiría yo soy marco antonio cortez yo soy atán tapia y esto es world comics nos vemos el siguiente cómic bueno si no es que antes me compro un cómic